...años, llamado Esteban Parada Armijo, víctima de un presunto ataque homofóbico, según indicaron los propios familiares a esta organización. Son justamente los dirigentes del móvil los que hacen declaraciones y entregan más detalles de este caso. La verdad, nosotros solamente sabemos hasta el momento que esto fue un ataque violento. La fiscalía tiene muchas probabilidades, pero la verdad es que nosotros no queremos ver hasta que el caso esté bien determinado. Pero sí, esto se lleva a que él es un ataque de intento de homicidio. Esteban, a través de su hermana y de su familia, nos ha planteado que esto es un ataque homofóbico. Nosotros estamos al tanto de toda la situación, sabemos que hay una persona detenida, esperamos que pronto dé su declaración en la fiscalía y que se investigue a fondo para poder esclarecer los hechos que ocasionaron el deceso, el asesinato de una persona, un joven de 23 años. Había estudiado publicidad, tenía toda una vida por delante. Y sin embargo, por hechos que tienen que ser esclarecidos claramente por las instituciones policiales y jurídicas a cargo, hay que evidenciar qué fue lo que provocó, cuál fue el motivo de la agresión, que según la familia y el propio Esteban, habría sido un crimen homofóbico.